¡Suscríbete! Más información www.microsoft.com Más información www.microsoft.com You just ain't no good I guess if you say so I have to pack my things and go That's right, hit the road, Jack Don't you come back no more No more, no more, no more Hit the road, Jack Don't you come back no more Oh, woman, oh, woman Don't you treat me so I mean you're the meanest woman I've ever seen I guess if you say so I have to pack my things and go That's right, hit the road, Jack Don't you come back no more No more, no more, no more Hit the road, Jack Don't you come back no more Don't you come back no more Don't you come back no more Oh, woman, oh, woman Decidito, o sea, si ya está en YouTube ¿Qué tal? ¿Cómo veis dormido? Perfecto ¿Qué estás haciendo? ¿Un camino de cerezas? No necesito idea Que no se nos vayan los kayaks 50 metros para adelante Ya está el baño civil que he montado Y mate a uno, no sé si me explico Llegamos una tensada más Llegamos una tensada más Quedas a las placas a las de setor Llevamos una hora de trayecto ¿Cómo que una hora de trayecto, Croco? Llevamos una hora, seis horas, diez, cuatro, diez. Llevamos tres horas y media. Es que llevo tres horas y media durmiendo. ¡Qué cabrón, chaval! Hemos salido a las siete de la mañana y nos queda aproximadamente un poco menos de la mitad del camino. Casi 800 kilómetros y nos quedan a Niza unos 300. Son las doce menos cinco ya y habrá que irse para la cama. Digo yo, vamos a dormir aquí en esta acera y nada, en las furgonetas, sentados los tres. Y mañana a las cuatro de la mañana habrá que entrar al ferry y ver si podemos desayunar ahí algo y listo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Una botella dita y medio. Oh bueno, no, vamos a beber. No, me gusta en africa. Es que no la quiero llevar llena en el compartimento este para tener la mano. No me entra una entera. Entonces puedo vaciarla un poco, pero vamos a beber de ella. ¡Gracias! 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 Be like Tote Be like Tote Be like Tote Perdimos las gafas de cocodrilo Tenía que pasar Después de tirarlo, volcarlo Y llevamos buceando una hora Y no las encontramos Pero por lo menos Mirad que sitio estamos Esto es lo que se ve desde nuestro bivaquen No está mal ¿Sacaste las vistas de la habitación? Sí No está mal Esto es lo que vemos desde nuestro VIVAKEN Time to sleep Ya estabas dormido Buenas noches Buenas noches Hasta mañana crocanter Chao Buenas noches Bueno, es un poco de día todavía Pero que si no, no se ve Aquí estamos comiendo en la tienda de campaña Bueno, la tienda de campaña, la mosquitera Porque hay demasiados mosquitos El único que aguanta es Pablo ahí fuera Que mañana hará más que quejarse de sus múltiples picaduras Así que nada Se tira todo el día llorando Este puto día Si me duele esto, si me duele el otro La cena la he hecho yo Arroz con pimiento morrón, maíz y tomates Esto hay un poco de francés Esta es el puto rubro de fuar A Pablo le toca fregar He aprendido un poco de francés Bon Giorn No Gracias No me entiende muy bien Pero... Confundo el francés con el italiano. Está bien. En fin. Estamos osainas los tres, ¿eh? ¿Qué? Estamos osainas los tres. Yo soy así. Yo soy así. Yo soy así. Yo soy así. Para quererte. Estos son mis compis. Tomás. Buenos días. Buenos días. Marencalva, ¿eh? Hoy tenemos que llegar hasta ese cabo. Rodearlo. Y justo detrás está la ciudad de Gazpropano. O Propiano. O Butano. Algo así. Un pequeño cormorancito. Al final ha empezado a llover, así que vamos a esperar un rato aquí en la tienda de campaña que esto pase. No sé. No sé dónde están Cocodrilo y Pablo. Pero yo desde luego estoy aquí dentro evitando estar mojado. Estamos fuera en pelotillas. Así que nada. A ver si... Dura poco. Y podemos salir a navegar. Acabamos de llegar a una playita aquí en la ciudad de Propiano. Hoy ha sido un día bastante raro porque hemos tenido que remar mucho mucho por la mañana. Porque queríamos llegar a Propiano a comer. Y bueno, nos hemos hecho 18 kilómetros, que la verdad es que no es mucho, pero nosotros que no estamos acostumbrados, pues a mí me cuesta. Sobre todo las horas, las horas a casa de sol. Pero nada, la verdad es que de lujo, mirad qué panorama tenemos aquí más de puta madre. Y vamos a pasar aquí la noche. Llevamos más o menos unos... ¿Cuántos kilómetros llevamos, chavales? ¿Desde dónde? ¿Desde que salimos? 60. ¡Muchísimos! Unos 60 kilómetros. Más o menos. En buena compañía. Y... ¿Cómo? ¿Con qué? Compañía. Compañía. Con N. Putos. Así que nada, chicos. Vamos a montar el campamento, ¿no? Y a acostarse casi. A acostarse, que estamos hoy reventados. Llevamos como 18 o 20 litros de agua, porque ahora nos esperan dos etapas que no vamos a encontrar ni con el agua. Ni comida ni agua. 18 o 20 litros. En principio. Entre Puli y yo, porque el Pablo no está haciendo absolutamente nada. Sí, sí, Pablo, nada. El único bote que llevamos es el mío. Que quede constancia. Buenos días. Y este, amigos míos, es el panorama de cada mañana. El pulido madrugando, levantándose temprano, y estos aquí, durmiendo. Me he dado un baño, me he secado, he limpiado toda la comida de hormigas, y estos, nada, llevan una hora más que yo durmiendo. ¿A quiénes tenéis? ¿Qué? ¿A gusto? Perfecto. No, no pueden parar de dormir. Vamos a ver si consigo levantarles antes de que pase una hora y media más. Y sí, señores, como ya os dije, una hora después, ellos siguen durmiendo. No, no los consigo levantar. Esto es increíble. Ha pasado una hora y pico desde que os hablé la última vez. Y no se pueden levantar. Nada. Ya quito yo el campamento. Lo más fácil de vernos lo campamento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cómo suena, chaval! Cuatro estropos que callar Nada, hoy se levantaron tarde se echan la siesta los primeros y ya está No me dejan sitio en la cueva y yo me tengo que ir a buscar otro sitio donde dormir Tienes toda la razón Estos son mis compañeros de aventuras Toda la razón Está todo llorando Menos mal que son muy malos ¿Cómo no le van a echar multas si va a emborracharse las calas? Si es que llevamos hasta un perro Hola perro ¿Qué pasa Moncho? Ahora nos vamos Cocodrilo y yo y vamos a dejar un par de kayak el que hemos alquilado y el mío mismamente Luego vendrá otro a recoger a Pablo y al kayak de Pablo Así que nada, nos espera un día movido Felicidad ahhh 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 Nos ha pasado mejor ahhh 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 Espero que no nos paren, porque no llevo carnet de conducir. Acabamos de llegar a Tichano, nos hemos vuelto a juntar con Pablo. El puli lleva la última media hora de camino durmiendo el cabrón. Tu hijo de puta. Yo conduciendo por carreteras infames, pero culpa mía. Porque a 5 kilómetros de aquí, voy y me doy cuenta de que me he dejado toda la documentación, pasaporte, DNI, tarjetas de crédito, dinero, iPod, brújula, mapa, absolutamente todo en la gasolina donde hemos pagado. Hemos tenido que volver 30 kilómetros y volver aquí. Pablo el pobre ha balasado por los mosquitos. Y ahora justo estamos en un chiringo, como veis con muy buen rollo. El puli se va a cantar desde Fidelis. Y vamos a cenar. Encantar, trocarte, piedad. No lo ves y nada. Pero muy agradecidos a esta gente. Todo bien. Todo bien. Por fin hemos llegado, ¿no, Pablo? Sí. ¿Pasa mucho frío? No. Qué buena temperatura. Antes estaba un poco más jau, pero bueno... Un poco odisea, ¿no? Un poco odisea el día en general. No, no, no 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 No, 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 no No, 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 no A ver si suena un trueno para que veáis la tormentísima Después de estas ocho horas y media de caminata La verdad que tengo un poco de hambre pero no me apetece mojarme más Que nos ha pillado, que nos ha pillado en mitad del trayecto, volviendo ¡Ay, va a sonar, va a sonar, va a sonar, no he visto A ver si se ve bien ¡Bien! 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 ¡Qué a gusto! ¡Bendito refugio! ¡Bien! ¡Bien, listos para la segunda parte de la travesía, a ver qué sale Acabo de dejar a Pablo y a Jairo en una playa y van a ir hasta otra playa que está a unos 7-8 kilómetros Y yo me dispongo a ir en coche a 2 kilómetros de aquí A hacer una ruta de 6-7 kilómetros caminando y encontrarme con ellos en esa playa Mucho mejor, a mí no me apetece montar en calle que además solo tenemos dos Así que perfecto Solo espero que no me paren porque no llevo carnet de conducir y sería un problema Pero bueno, vamos por estas carreteluchas que no pasan muchos coches Y nada, simplemente a pasar una penúltima noche de lujo con estos colegas ¡Nos vemos! ¡Vamos! ¡Mirad por donde están remando! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tengo 50 litros de agua Tengo 50 litros de agua Lo más guapo del pueblo este en el que estamos Es que no se puede llegar por carretera No hay ninguna carretera Solo se puede llegar por la ruta que llaman de Mare a Monti Que es una especie de GR O por embarco Y sin embargo mirad todo el tinglao que tienen aquí montado Un pueblín súper súper guapo Un buen descubrimiento No me da ningún tiempo Lo he dado por perdida porque no me da tiempo Me quedaba ahí ahogada ¡Gracias! 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 Me quedaba en el mismo Colegio, ¿qué es lo que pasa? ¿Ahora qué va, Kroko? No sé. Solo sé. Pero, man, I can't repeat it. Yeah. Still here, he said, hollow flies, he is tense, but he's sweet as, he is sweet as when I glance, but I say. I live, I live a hundred, a hundred lifetimes in a day. But I die a little in every trail. Hey, man, oh, man, while I see your face again, oh, man, can I find a place to live my life? Oh, man, I'm worried about the warps. I can't help it because... Yeah, I don't know. Yeah, I don't know. Oh, man, I don't know. No, I don't know. Yeah, I don't know. Yeah, I don't know. Oh, man, I don't know. She's hot and groovy, in the soca party, she's hot and groovy, pile up with me baby, bombirambirai, 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 beddin' in a soca party, when I'm in this Latin beauty, when I see she welshed, we looks to kill all my, I make a move, and we started talking, the sky looked like a distinguished jolly, then she tell me, boy, I feelin' to party, she showed me emotion, that get me attention, then jammed me in her cozy corner, and whisper softly to me, groove me, and move me, in the soca party, she said to groove me, and move me, woke up me body, groove me till I feel the pressure, groove me till I'm hot all over, groove me till you squeeze me tight, I groovy until the party, over, hot and groovy, in the soca party, she's hot and groovy, bail up with me baby, bombirambirai, 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 bombirambir No hay más. Y entretenimiento para que me llamen Máximo Friki. Enseña esto. Enseña al robot. Cada vez que viene a mí a casa. Enseña al robot. Hoy hemos cambiado un poco de estrategia y lo que vamos... Canta Croc. Que tan bien era eso. Que tan bien era eso.